Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros estamos aquí atentos, a ver si empieza nuestro live en directo y os vamos saludando. ¿Cómo están? Son las 4 y 3 minutos de la tarde, 9 y 3 minutos de la mañana en Colombia, una hora menos en México. Y no tenemos idea de otras correspondencias horarias ahora mismo, pero estarán más o menos en la misma franja horaria que o Colombia o México. Muchas gracias por vernos una tercera tarde consecutiva. Para quienes os pillen de nuevas, somos Diana y Sergio, los creadores de Comunidad Fluyendo, vuestro espacio de referencia para trabajar lo personal y lo profesional de una manera entrelazada y equilibrada. Ahí está. Qué bueno, ¿no? Bueno, ¿qué tal estamos? ¿Vieron el live de ayer? ¿Qué era sobre...? Sobre el tema de ligar en internet. Mira, sí, aquí estamos. Se nos ve en directo. ¿Y nos escuchamos? Pues a ver, te lo digo en un segundo. Sí, nos he escuchado. Bien, o sea que todo está muy bien. Pues hoy vamos a hablar del cibersexo. Entonces, pues, ve... ¿Tú miraste si había preguntado? Alguna hay, pero yo tengo principalmente en Instagram, en el foro, o sea, en el foro, en el grupo, no, no nos han puesto nada así en especial. Uy, no hay preguntas. Eso quiere decir que lo tienen claro. O no llama el tema, o da mucha vergüenza y mucho reparo. O todo lo anterior. Sí. A ver, yo tengo preguntas. Yo tengo, a ver que cuente... dos preguntas nada más, no me digas. La gente está tímida. Es que, bueno, es que es un tema... Sí, un poco complicado. Un poco complicado. Bueno, yo el único comentario que tuve fue de que esto no es muy consciente. Y yo sé, pues vamos a ver si podemos ponerle conciencia a este tema. Pero esto es como todo. Al final del día, yo no me canso de decirle a la gente que cuenta esa clase de detalles, pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Pero a mí un templo del placer me sigue pareciendo una orgía, el autotoque amoroso me sigue pareciendo hacerte una paja, y cosas por el estilo. Es decir, todo está en la mentalidad. Claro, todo al final está en la intención que tú le pongas, ¿no? Porque el autotoque suena muy bonito, y ese autoerotismo y tal, pero al final es lo mismo. Lo que pasa es que lo haces con otra mentalidad, lo haces con otra intención, lo haces con un propósito distinto, y ahí es donde cambia. Lo mismo pasa con esto. Entonces, simplemente es como, bueno, o sea, si para ti no es consciente, pues, es como revisar, pues, qué intención estás poniendo al tema. A las cosas que haces. Y bueno, y también es cierto que no siempre te encuentras con personas muy conscientes en estos mundillos virtuales. Pero lo mismo pasa en todo. Si vas a un taller de tantra, puede que te encuentres gente que solamente va para ver con quién folla. Eso es así. Y a los talleres de tantra va muchísima gente consciente, que va con una mentalidad, con una idea, con una intención, pero también van otros que están... A ver que rapiñan. Claro. Y eso pasa en todas partes. O sea, y no por ello dejamos de hacerlo, dejamos de ir, dejamos de tener la intención, porque para nosotros... Al fin y al cabo, creo que eso lo hablábamos esta semana, ¿no? Al fin y al cabo hay que empezar por uno. Bueno, entonces empieza tú por cambiar el concepto, la idea y ya luego, pues, el mundo irá cambiando a tu alrededor lentamente. Porque así es. Sí, además, como lo que puede pasar a menudo es que seas tú quien está creando la circunstancia que tanto le molesta, ¿qué tal si te lo tomas de otra manera? En vez de pensar que las cosas no son conscientes, piensa, ¿cómo puedo hacer que todo lo que yo vivo y experimento sea más consciente? ¿Cómo puedo tener un uso más consciente de mi propia sexualidad, de mi relación con el erotismo, con la sensualidad, con la pornografía... Y con tantas otras representaciones de la fantasía y del deseo que van a aparecer en mi vida? Bueno, eso es una pregunta que os dejamos aquí un poquito en el aire. Y bueno, antes de entrar en materia, antes de echar manos a la harina, queremos que nos dejéis por aquí en comentarios desde dónde nos estáis viendo, qué hora es por allí. Y nos pongáis vuestra banderita para representar con orgullo vuestra patria. Bueno, pero tú te sabes las banderas de todas partes. ¿Todas, todas? No, pero estoy intentando aprendérmelas. Por eso también pido tanta ayuda para identificar de qué país es cada cual. Sí, porque es difícil. Sí, un poquito complicado. Y aparte de eso, pues bueno, si queréis, nos vendría genial que nos contéis qué os está apareciendo esta serie de vídeos. Cómo os están ayudando, si os han animado a entrar en acción y a practicar lo que estamos compartiendo. Y bueno, pues cualquier clase de consejo que nos podáis dar también será bienvenido. Esto es una actividad que estamos haciendo para dinamizar este principio de abril y para animaros a entrar en materia, ya que vais a veros expuestos a este tema muy, muy, muy a menudo durante el confinamiento, de una forma un poquito más saludable y más divertida para vosotros y para quienes se implican con vosotros. ¿Sí? Esa es la idea. Y bueno, y también para pasar un rato divertido estos días, ¿no? Hablando de estos temas, conociendo otras visiones que también nos ayudan un poco a ver la nuestra propia idea y de cómo lo manejamos. Entonces, pues bueno, esa es la idea. Que creemos debate sobre todo. Ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Nos metemos en harina? ¿Queréis que comencemos ya? Pues estamos aquí atentos en los comentarios para que nos vayáis diciendo. Si tenéis amistades en el grupo, idles diciendo que ya ha empezado el directo y que ya pueden entrar a verlo. Y si estáis invitando a gente nueva para que lo empiecen a ver desde ahora, tenednos un poquito de paciencia, porque como estamos centrados aquí, no estamos dando nuevas altas. Lo verán en diferido, seguramente. Esa es la idea. ¿Vale? Te pusieron una banderita. ¿De dónde es esa banderita? Esta banderita, si no es Colombia, tiene que ser Ecuador. Yo creo que es Ecuador, ¿no? Porque además es rojo, azul, amarillo, me parece. No, Colombia no es. Colombia es amarillo, azul y rojo. Ecuador también y Venezuela también empiezan así. La pusiste al revés para... Para despistar. Mira, también tenemos por aquí a Joaquín, que está en Martolet, por aquí, Cetita. Somos casi vecinos. Y a Araceli, que viene hoy también. Qué bueno. Muchos saludos, Araceli. Pues, bueno, arranquemos, ¿sí o qué? ¿Y cómo se arranca este tema? Porque nosotros hemos visto ya cómo empezaban los anteriores, pero este, ¿cómo empieza? Pues, recapitulando. Recapitulando. Sí, 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 yo creo porque, bueno, hemos... O sea, vamos a pasar al cibersexo, pero la verdad es que cómo vamos a llegar allí, pues, tenemos que haber pasado por los pasos anteriores, ¿no? Por haber creado esa tensión sexual con alguien, por haber aprendido o identificado, pues, cómo ligar por internet. Y ya luego, pues, damos como este salto, ¿no? Sí, pero no habíamos quedado en que la tensión sexual no se crea, sino que se aprovecha cuando se usa. Ah, vale, listo. Hay que hacer los deberes. Está evaluando a mí también. Hombre. Pues, bueno, eso, porque la tensión, si se la hay, pues, entonces luego pasamos a ligar. Y luego ya pasamos al cibersexo. Esto, para que nos entendamos, viene justo después de que se junten el hambre, que va a ser la tensión sexual, el deseo, la complicidad, el misterio, esa seducción que se ha ido generando, y las ganas de comer, que es materializarlo en un encuentro un poco más íntimo de lo que serían los habituales. Quedaros con esa idea, que se junten el hambre y las ganas de comer, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un refrán bastante de catastrofismo, de decir, esto es peor que juntar el hambre con las ganas de comer. Suelen decir que pasan cosas terribles cuando se ponen juntas estas dos cosas tan extremas y al mismo tiempo tan potentes, ¿sí? Que se nos sale de control, que se pierde todo registro o toda noción de lógica y de raciocinio. Y no queremos que pase eso, ¿verdad? No queremos entrar a tontas y a locas y provocar una catástrofe o un, pues bueno, suicidio social, creo que es la palabra que se me ocurre para esto, ¿sí? Vamos a aprovechar para saludar. También está por aquí, bueno, Araceli ya nos ha dicho que está desde Ponserrada, Lucía, hola Lucía, creo que hacía tiempo que no te veía. Y Jen, que vuelve por tercera y nos trae una pregunta. Vale, la pregunta la reservamos para luego, si te parece bien. Sí, bueno, de hecho son dos, me parece, ¿no? Sí, hay dos preguntas. Vale, perfecto. Ahorita, hablamos de ellos. Entonces, tenemos que Diana dice que hay que recapitular, hay que recoger todo lo que es la generación del hambre y el hecho de manifestar esas ganas de comer. ¿A qué nos referimos con manifestar esas ganas de comer? Bueno, uno no puede llegar y decir, ala, aquí está mi cifote. Y esperar encima ser bien recibido por ello. Ya lo vimos ayer, ¿no? Funcionan así las cosas. Una fotopoya o una fototeta normalmente te pilla con la guardia baja o a paso cambiado y te tira al suelo, te desequilibra. Claro, además que te ponen una postura de ya no quiero más. Cuando hubiese podido ser algo divertido y chévere de llevar, ya ahorita es como que, uff, es que... O sea, de hecho eliminas a la persona y hasta la bloqueas. Y pues, bueno, o sea, se pierde ahí una oportunidad que quizás en un futuro con un poquito de paciencia pues hubiera podido surgir algo chévere. Sí. Entonces, es mejor tener en cuenta lo que hablamos ayer un poco de ir despacito, de tomarlo con calma, de no ir directo a embutirse todo el plato principal, sino de ir poco a poco. Y luego se puede llegar a un juego de cibersexual interesante. Esto hay que hacerlo como el arroz. Se hace mucho mejor con el fuego en bajito que con el fuego a todo lo que da. Así que tenlo en cuenta. Esto no es un juego de frisa, no es un juego de ver quién consigue llegar antes del punto A al punto B. Así que no practiques el parkour emocional. No tienes necesidad ninguna de intentar sortear todos los obstáculos como si fueras Zeus para intentar llegar a tu objetivo que es montártelo con otra persona. Tómatelo más bien como una especie de odisea. Del punto A al punto B hay un viaje. Habrá obstáculos, habrá impedimentos, tendrás que dar revueltas y tendrás que volver a pasar por el mismo punto unas cuantas veces antes de poder avanzar. Así que no desesperes. Esa es la única cuestión que tienes que tener en cuenta. No desesperes porque cuando desesperas es cuando provocas situaciones tensas ya no solo para ti, sino para el otro. Y lo haces desagradable para los dos. ¿Vale? Y bueno, lo ideal es crear experiencias que sean divertidas y que luego quieras repetir, obviamente. Porque si creas una experiencia maluca pues luego no vas a querer ni repetir con esa persona ni con nadie. Porque ya quedas predispuesto, predispuesta a volver a darle la oportunidad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, ¿y qué más podemos decir de esto? Bueno, ya recapitulamos. Ya tenemos allí el fichaje. ¿Qué hacemos? Ya hemos hablado también un poquito de la mentalidad. Que conviene cuidarla al principio del todo. El no tomártelo pues como un sprint, sino como una maratón. Y ahora tocaría hablar de qué maneras puede tener lugar el cibersexo. Porque, a ver, en comentarios. Comentarios. Antes de que nosotros destapemos el bote. Decidnos, ¿cuáles son las formas en que creéis o conocéis que se puede desarrollar una interacción sexual en internet? Tú piensa también. Anótate. Yo que sé, toma este postita. Anota tres o cuatro. A mí me evalúan también, ¿no ven, chicos? Hombre, claro. Toma, con rojo. Vamos allá. Ok. A ver, ¿cuántas conoces tú? ¿Y cuántas conoce nuestro público? Formas de... De que haya una interacción sexual por medio de internet. De que haya una interacción. O sea, aquí no estamos hablando de... Por veinticinco pesetas, formas de tener sexo por internet. Vamos. Esto, para el que conozca al 1, 2, 3, acabo de devolverlo a la infancia. Tin, 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 tin. Y paro aquí porque si no me van a pedir derechos de autor. Bueno, ya. Saqué cinco. Sí. ¿Solamente? Pues sí. Bueno. Bueno, algunos de estos puede tener como hijitos. Ah, bueno. Digo yo, ¿no? Ahora los desglosamos, entonces. Vale. Aunque no sé si es esto la idea, pero bueno. ¿Qué? ¿Cómo vais? ¿Habéis sacado ya vuestras notas? Me dejaron sola. Todo bien. Me han abandonado. Ah, bueno, mira. Ahora puso la de Colombia. Dos trachos amarillos, uno azul y uno rojo. No, es que el amarillo es más grueso, no es que sea dos tachos. El amarillo es más grueso, el azul es más pequeñito y el rojo es más frío. Epa. Pero no es eso. Mira, Jen nos comenta. Mira, Snapchat y Skype. Ah, tú ya te has ido directamente a herramientas, no a formas. Eso también está bien. Pero por ser precisos, formas son formas, medios o herramientas es algo diferente. Vale. Entonces, formas. ¿Esto que yo puse de formas sí serviría? Sí. Sí, sí. Yo puse cinco. ¿Quieres decir las que has puesto? Yo puse por chat, audios, que audios pueden ser tanto, ok, por ejemplo, podrían venir dos, ¿no? Mandarse audios o llamarse, ¿sí? Ese podría ser, entonces ahí serían, por ejemplo, dos más. Textos, que los textos es diferente al chat, me parece a mí. Porque ya son cosas como de pronto un poco más largas, ¿no? Elaboradas. Elaboradas, crear historias y tal. Imágenes, que aquí en imágenes podrían ser desde imágenes propias hasta imágenes que vemos eróticas y las compartimos. Y en esas imágenes pueden estar gifs, 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 o memes, o cosas así. Y luego ya vendrían los videos, que pueden ser videos también propios de otros, juntos. Eso es lo que yo he sacado. Muy bien, muy bien. Videoconferencia, me parece que dices. Luego ya no habría ninguna más. Vamos a pensar un segundito. Pues bueno, ¿no? Ya de aquí vendría la videoconferencia. Porque de hecho yo estos videos lo había pensado como cositas que te mandas, ¿no? Algún videíto corto o tal. Pero no había pensado en la videoconferencia como tal, que ese ya es como un... Como el premio, digamos. Sí, sí, sí. Para mí, de hecho, yo iría como por esto. Para mí, como esto sería como una escala. Yo primero empiezo con un chat, de pronto un texto más larguito, luego intercambiar audios, luego alguna imagen. Creo que nosotros empezamos así. Diría que fue más o menos el proceso, sí. Sí. Y ese sería para mí luego ya los videítos y ya luego pues la videollamada y tal. Entonces ese sería como mi este. Muy bien, muy bien. Nos gusta que os vayáis animando y que os vengáis arriba. Mira, nos dice Araceli que ella ha tenido sexo por teléfono, sin videollamada y por el encierro. Bueno, ¿y te gustaría explorar un poco más en profundidad todo este mundo del cibersexo? Déjanoslo en comentarios. No hay ninguna cosa que temer, no hay ninguna vergüenza que tengas que sufrir. Aquí estamos todos para aprender y para experimentar las cosas de la forma más sana y saludable posible. Bueno, además que el tema de las llamadas es que, bueno, además porque yo creo que, bueno, muchos aquí hemos pasado por, bueno, el internet es muy reciente, entre comillas, pero nosotros yo creo que más de uno en la adolescencia o por allí tuvo el tema del coqueteo por teléfono. Uy. Y todo esto de, bueno, de... Dormirte con el teléfono en la oreja y cosas así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ese tipo de cosas. De hecho, yo recuerdo que mi mamá más de una vez me castigó por haber utilizado demasiado el teléfono cuando lo pusieron en casa. Sí, me resulta familiar a mí también. Y eso que yo estoy de la generación entre medios de comunicación. Pasar de lo físico, del cable, de la carta y todo esto, a lo digital. Sí. Y es una cosa muy, muy potente. Las puertas que ha abierto no os lo llegáis a imaginar. De hecho, ya estábamos comentando ayer con lo del tema del ligoteo que los primeros eran chats pedorros. Eran, pues yo qué sé, Terra, AOL, LatinChat, ICQ y todos estos. Y dices, bueno, es que en un principio no tenías ni la capacidad de guardar tu propio nombre de usuario. Y de repente pudimos enviarnos fotos, texto, audio, vídeo, poner un feed de vídeo en directo como este, pero de persona a persona. Y fue como el sumo. Sí. La verdad es que hemos tenido como una transición muy bonita. Un recorrido bien interesante. Y a mí esto del sexo telefónico me parece una pasada. Además que cuando logras conectar como con esa persona que la voz te cautiva y tal, wow. Me parece que de hecho se ha perdido mucho, amigo. Y eso cuando ya pasas al vídeo es como que, o sea, que está muy rico, pero es que se pierde allí como el misterio, la imaginación. Claro, porque hay algo más que está participando ahí. Entonces, como que retrae, retrae un poquito tu atención de ese único foco que tenías. Es como cuando a ti te ponen una venda y de repente todos tus demás sentidos aumentan. Si tú no estás pudiendo ver nada y lo único que puedes es confiar en tu oído y en las sensaciones de tu cuerpo, eso se magnifica. Y del mismo modo pasa cuando no puedes ver a la otra persona. Solo puedes escucharla. Te imaginas un montón de cosas. Claro. Y es que además es que el órgano más poderoso que tenemos es el cerebro. Al final la imaginación, el, no sé. Es como los libros que a veces son mejores que las películas precisamente por eso. Porque tú en el libro te has imaginado allí todo y cuando lo ves en la película es como que, pues sí, pero no. Bueno, veamos. Giselle se nos ha unido, Irune también, Nieves también, y Ani, mi amiga Ani también está unida por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Irune, guapa. Y Araceli nos cuenta que le inquieta poco y que en principio no se lo plantea. Bueno, pues vamos a hacerlo un poquito más interesante para todo el mundo. ¿Por qué alguien podría tener ganas de entrar en el cibersexo? Bueno, en una situación como esta lo estamos viviendo de primera mano. Has quedado lejos de la posibilidad de verte con personas en el mundo físico y es muy probable, de hecho, que eso te impida, de alguna manera, relacionarte mejor contigo misma. O contigo mismo. ¿A qué me refiero con te impida relacionarte bien contigo mismo? Puede que tú no lo tengas del todo claro, puede que no te guste esta posibilidad, que te parezca más frío, más antiestético, más antierótico o lo que sea. Y empiezas a hacerte la del flagelamiento. Me doy azotes por la curiosidad o por el interés que puedo tener por una cosa que sigue siendo parte de la experiencia humana. Conozco a muchas personas que hoy en día, de hecho, no consideran que sea sano cualquier cosa que tenga un tinte de pornografía. Y de hecho, hemos recibido mensajes cuando hemos hecho estos anuncios para esta serie de lives, de que esto no es sexualidad consciente, de que no deberíamos promocionar estas cosas, que estamos jodiéndole la vida a las personas. Y nosotros, bueno, tú mismo con tu mecanismo, como hemos dicho al principio del live, las cosas son ni más ni menos que lo que tú hagas de ellas. Si tú no das para más, pues no das para más. Si tú, sin embargo, si tienes recursos, ingenio y ganas de ponerlos en práctica, pues sí que te vas a ver beneficiado de esto de una forma consciente o de una forma, vamos a llamarlo, más elevada, más energética, más armoniosa. Si tú crees en el sexo tántrico, por ejemplo, y tú entiendes el sexo como un intercambio de energías, como una compenetración, como un movimiento sincrónico con la otra persona, ¿qué te parece, si te digo, que puedes lograr lo mismo a pesar de no estar compartiendo la misma habitación por la única y sencilla razón de tener un medio de comunicación a vuestro alcance? En este caso puede ser el ordenador, puede ser el teléfono. Bueno, además que también es importante tener en cuenta que estos temas son de nuestro diario vivir hoy en día. Y si no los ponemos sobre la mesa, es como cuando los hijos, no le hablamos a nuestros hijos de sexo, cuando llega el momento, pues ¿qué van a hacer? Pues lo primero que se les ocurra o lo que les haya contado alguien por allí, porque no han tenido esa comunicación con nadie ni esa información. Entonces lo que nosotros queremos aquí es poner sobre la mesa estos temas que son importantes y que ahoritica lo estamos viendo porque nos están preguntando y porque estamos viendo personas a nuestro alrededor que pues se están empezando a meter en esto y es como que ¿qué hago? Pues tener herramientas para que lo hagas de la manera en que tú quieras, consciente, inconsciente, como sea, pero que lo hagas de una manera responsable contigo, que a la final eso es lo que importa. Mientras que tú seas responsable de ti, de tus emociones, de tus sentimientos y de lo que va a pasar, lo que viene va a ser maravilloso y luego no le vas a echar la culpa a los demás de las cosas que pasen, que a la final, porque claro, a veces pasan cosas malas porque no estabas informado, porque no tenías el suficiente conocimiento o porque no tenías con quién hablar. Entonces lo que queremos es que hablemos, o sea, que te dejas la puerta abierta para que hablemos de esto y que si te llega a pasar, si estás en esa situación, pues digas, oye, ay, ¿verdad que estos hablaron? Les voy a preguntar a ver qué me dicen o voy a comentar aquí en el grupo porque esto me puede ayudar de pronto a abrir un poco la mente y no cerrarme porque al fin y al cabo es una experiencia más que puede ser muy buena. O sea, ¿por qué tiene que ser mala? Ahí está. Al final esto es como el cuento de Pedro y el lobo. Digamos que le ves todo el rato el lado maligno a todo, te gusta gastar una bromita de decir, ay, qué mal está el mundo, ay, qué mal están las cosas. Y cuando realmente se ponen mal, como ha pasado ahora, cuando nos hemos visto obligados al aislamiento social, es cuando empezamos a decir, joder, ojalá alguien me pudiera echar una mano. Y ahora ya nadie te quiere echar la mano, pues, porque te has pasado el rato de alarmista y espantando a todas las personas a tu alrededor. Y así, bueno, pues le matas la vibra a cualquiera. Pero bueno, vamos a suponer que no eres de las personas fatalistas, que no eres de las personas que están siempre cagando lástimas, como dicen mis abuelos, y que eres más bien gente curiosa, gente despierta, gente que reconoce que tiene una vidilla dentro y que quiere, pues, alimentar la llama. Y vamos a hablar de por qué te puede interesar. En una situación como esta, donde existe una barrera que no te puedes saltar, o donde, bueno, pues a lo mejor, sí te la puedes saltar, porque en otros países la cuarentena no es tan dura, como en España, por ejemplo, que llevamos, pues... Cuatro semanas. Unas cuatro semanas o más, según cuando te hayas empezado a aislar. Y puedes tener contacto social con otras personas y puedes tener contacto físico, por ejemplo, si estás conviviendo con tu pareja, con tus compañeros de piso, que, bueno, si tienes un lío con tus compis de piso, eso ya es asunto tuyo. Yo normalmente intento evitarme según qué problema, pero... ¿Qué puede pasar? Cualquier cosa está abierta allí. Así que, digamos que ya no es una opción más, sino que pasa a ser un poquito la obligación. ¿Y tú te lo tomas así, como una obligación? ¿O prefieres buscarte las mañas para verlo de nuevo como una de tus opciones a tu alcance? Y no solamente como eso, sino como un condimento perfecto para tu propia sexualidad, para tu propio empoderamiento sexual. ¿Tú cómo dirías que prefieres verlo? No, sí, o sea, hoy es examen a Diana. Pero, por Dios, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Yo soy juiciosa, yo me porto bien. Pues, definitivamente, yo lo quiero ver como para empoderarme, para poder explorar también más cosas. Y yo les voy a contar que yo he explorado el tema del sexo telefónico, sí, porque les conté la otra vez que tuve una pareja que estuvo muchos meses en el Reino Unido cuando yo estaba en Colombia y hablábamos todos los días y al menos uno de esos días pues había sexo telefónico porque, pues, ¿qué más hacíamos? Y, eh... Ya me imagino ahí a los ingleses escuchando y estos dos que hacen la línea. Sí, todavía más horas. Y además, en esa época era, bueno, no es que no te voy a contar, eso fue hace muchos años. Bueno, el asunto es que, y además a mí me gustaba mucho, no sé por qué, pero el tema del teléfono a mí me parece súper excitante. Hoy en día, pues, ya casi no, pero yo llegué a tener muchas relaciones no todas sexuales pero sí eróticas por teléfono. O sea, de personas con las que hablaba. Yo atendía un centro, trabajaba atendiendo personas y, claro, muchas personas llamaban a la final a hablar conmigo y era como que, pero que esto no es un... Sí, y era bacanísimo, ¿no? El asunto es que el tema del cibersexo, o sea, ya de videoconferencias y tal, yo lo vine a experimentar favorita contigo porque yo antes no lo había experimentado. O sea, no me había atrevido ni siquiera con niñez lo habíamos hecho porque, como les digo, la época que estuvimos separados fue una época donde no existía Skype ni siquiera. Entonces, fue diferente. Es comprensible. De hecho, también os puede pasar como le pasaba a mi ex. Nosotros empezamos como amigos que teníamos ciertos derechos, ciertas licencias y llegó un momento donde ella empezó a enrabiatarse porque decía, coño, pues si tantas ganas tienes, ¿por qué no vienes y me jodes viva? Me lo llegó a decir así, con estas palabras, literalmente, una vez. Y yo, pues también tienes razón, ¿sabes? Pero no pensé en aquel momento que fuese un signo tan revelador. Hoy en día lo veo como lo que es. Hay personas que piensan que puede ser una pérdida de tiempo, que puede ser una pérdida de interés por lo físico. Y nada más lejos. De hecho, puede contribuir y mucho al generar complicidad, al generar cercanía y que cuando estéis juntos en persona haya una base común por la que tirar y no se haya perdido, no se haya enfriado las cosas. Bueno, además que puede ser muy divertido porque empiezas a inventarte cosas, empiezas a también a explorarte a ti. A mí me ayudó muchísimo y yo lo veo como eso. Además, bueno, yo no sé si es que también es como parte de mi personalidad que todo lo veo como una forma de aprender algo. Y a mí esto, cuando lo empezamos, me ayudó muchísimo a ganar confianza en mí, a verme también de otra manera, bueno, el tema, supongamos, de verme en el espejo y tal. Yo ya lo llevaba trabajando pero una cosa era verme yo y otra cosa que me viera otra persona. Estar delante de alguien expuestos. Claro. Y eso, por ejemplo, hay que trabajar una mentalidad allí porque no es sencillo si no estás acostumbrado. Si tú estás acostumbrada a mostrarte, pues no tienes ese problema. Yo no lo estaba y para mí fue muy difícil dar como esa barrera. De hecho, hablamos meses por teléfono antes de hacer una, o sea, de vernos siquiera. O sea, no de vernos desnudos sino de vernos las caras porque era muy difícil para mí. Y claro, y también era como una creencia de que ay, es que era tan chévere por audio que era como que ¿y qué tal que en video sea una mierda? ¿Qué tal que se arruine un poco la experiencia? Pero no, mejoró, mejoró sustancialmente. Sí, es una evolución. Yo creo que al final es también sentirlo como eso, como una evolución de la relación que estás construyendo. Y ojo, que aquí es muy importante, creo que ayer lo hablábamos con el tema de ligar, que bueno, cuando buscas una relación aquí, o sea, una cosa es tener cibersexo con tu pareja porque está lejos y por esas circunstancias, lo que sea, pero es tu pareja, llevas tantos años, ya se han visto. y otra cosa es tener cibersexo con una persona que no has visto de nada, que no conoces, ahí la cosa es diferente y también debes, al menos me parece a mí, tener presente qué es lo que quieres de esa relación. Porque si tú empiezas a comerte el coco de, ay, vamos a ser pareja, yo le muestro, nos vemos en video y ya nos casamos mañana. Uf, pues quizás no. O sea, esto es muy como el sexo casual. O sea, tú no sabes qué va a pasar, puede que sea el amor de tu vida y puede que sea la follada de tu vida y ya. Entonces, ahí es muy importante tener como esa, esa claridad también en ti de no meterle mucho sentimiento porque puede ser un problema, ¿no? Caso personal, conecté con una chica súper, súper, súper bien, no me acuerdo por qué medio nos conocimos, nos dimos el Skype, empezamos a hacer una videollamada, estábamos tan tranquilamente en medio de la videollamada, y nos apeteció hacer algo tonto antes de comer. No sé cómo pasó. Estuvimos un rato, tonteamos, nos masturbamos los dos juntos viéndonos el uno al otro, yo la vi acabar, ella me vio acabar. Bueno, nos fuimos a comer y a la vuelta de comer se supone que íbamos a seguir hablando, pues a la vuelta de comer cuando fuimos a reenganchar de repente veo que coge y me bloquea y desaparece de la lista de contactos y yo dije vale, muy bien, entiendo lo que ha pasado. Os cuento esto para deciros que a veces tú quemas las etapas demasiado rápido y ya no queda nada porque no has cimentado nada, era solamente el calentón del momento y luego cuando te das tiempo para pensar las cosas se puede ir al garete muy rápido porque empiezas a pensar ala, 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 qué descontrol, cómo he perdido esto de mano. Esa no soy yo, qué va a pensar de mí. Así que cortas por lo sano. Por eso es por lo que os animamos desde aquí a trabajar bien todo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que consigáis cimentarlo, de que consigáis hacerlo duradero, porque me imagino que es lo que os interesará, ¿no? Para contactos esporádicos también hay tiempo y hay gana. De hecho, bastantes de las cosas que os hemos dicho ya os sirve para ello. Pero estamos confiándole un poco a la posibilidad de que queráis construir estabilidad en vuestra vida. Sobre todo estabilidad mental. Ahí está. Porque luego te comes el coco y esa no es la idea, ¿vale? Vamos a leer un par de comentarios más antes de seguir. Mira, Irune nos ha dado un saludito, nos dice hola guapos. Luego nos dice por aquí Joaquín que dadas las circunstancias esta puede ser una vía de escape. Nos dice Silvia que hay que estar abiertos a las nuevas experiencias y, bueno, si estamos confinados hay que buscar nuevas fórmulas. Y nos dicen también Nieves y Francesca dos cositas diferentes. Nieves nos dice que ella conoció una vez un chico con quien lo hizo por teléfono y le gustaba más que el vídeo. Es que el teléfono... Es de tu gremio. Sí. Es que es total. Porque la voz sugiere. Tiene una magia. Es que hay una magia allí en la voz que puede ser bastante cautivada. Y luego también nos dice Francesca que conoció a alguien en un viaje a Chile con quien hubo mucha conexión y de vez en cuando tiene el sexo normalmente por mensaje ya más conectada consigo misma y se pone más rápido. Pues ahí está. Este es uno de los pasos previos. Tú tienes que conocer de qué maneras puede tener lugar para también tener un poco de idea de qué es lo que te pone más. Esto es parecido a lo de la pornografía. Existen tantas opciones como apetitos puede haber en la mente de un ser humano. Y un ser humano no significa todos los seres humanos. Significa de una cierta parte de la población en concreto. Más o menos estadísticamente significativa es otra historia. Lo que sí que significa es que es la exploración de las fantasías de alguien en un contexto ficcionado. ¿Qué quiere decir ficcionado? Que pueden explorarla sin que suponga un riesgo para su persona o para terceras personas por parte de profesionales que saben llevarla a cabo con un máximo de seguridad y de cuidado por la otra persona. Tú no ves lo que está pasando detrás de las cámaras pero hay una preparación física, hay una preparación mental, hay una preparación emocional y hay muchísima más mano de obra de la que crees. Cuando tú lo ves montado en la cámara queda genial pero no te creas que lo que pasa ahí en la cámara es como lo ves. Nadie sabe lo que hay detrás de una cámara porno hasta que está detrás de una cámara porno. No delante porque que te graben perfecto pero detrás de la marinera. Bueno, contestamos lo que nos preguntó Jen al principio. Ella le preguntaba qué tipo de cibersexo existe. Vale, tipos de cibersexo podríamos distinguir entre el sexo casual como en físico el sexo más bien habitual que tienes un contacto directo con alguien y el sexo con tu pareja. El sexo y amigo cibernético. Ahí está, sí. Y luego podríamos distinguir lo que hemos dicho las formas diferentes en las que se puede dar por chat, por audio, por vídeo, por textos, con intercambios de imágenes y cosas por el estilo. Ahora bien, ya sabemos todo lo que podemos hacer. Ya sabemos qué mentalidad tenemos que poner. Ya sabemos cómo se han juntado el hambre y las ganas de comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tú qué dirías que hacemos? Yo lo primero que haría es identificar por qué medio quiero empezar esta comunicación, ¿no? O sea, si prefiero más el chat, o sea, el texto, si prefiero más audios, si ya quiero lanzarme de una y irme al vídeo, yo empezaría por ahí. O sea, ya tengo la mentalidad, ya sé lo que, ya está la persona. Bien. ¿Qué nos dice nuestro público? ¡Que hable el público! Venga, por favor, decidnos cositas. ¿Por dónde empezaríais? Contadnos, contadnos, tengo la curiosidad. ¿Por dónde empezaríais? Mira, aquí hay otra pregunta que tenemos que... Vale, otra pregunta. Si hay cibersexo entre amigos, deja de llamarse amistad. Bueno, puedes llamarlo follamistad. Follamistad virtual. Yes. Yo creo que eso depende también de la persona. Es como tener sexo con tu mejor amigo, a veces daña la amistad y otras veces, pues... La mejora. La mejora o la deja igual, ¿no? O sea, es como que, bueno, algo más que pasó y... Nos rascamos un picor. Sí, exacto. Entonces, yo creo que depende de la persona. Pueden seguir siendo amigos sin problema. De hecho, hay personas que tienen sexo virtual y luego cuando se ven en persona es como si nunca hubiera pasado. O sea, como que, en lo virtual es como un alter ego. O no, que te sueltas. O te sueltas, las riendas. Exacto. Pero ya luego ni lo hablas ni nada porque es como que pasó allí y allí se queda. Es como ese dicho que dice lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Algo así. Os estábamos comentando hace un par de días que esto es una moratoria psicosocial. Una moratoria psicosocial es un entorno o una etapa en la vida que te permite experimentar cosas mediando las consecuencias o eliminándolas del todo. ¿Vale? Esto quiere decir que puedes ensayar con formas de expresarte, formas de mostrarte, formas de ser sin que eso suponga una merma para tu calidad de vida. Internet te permite eso de manera orgánica porque al fin y al cabo estás en la seguridad de tu casa, estás delante de una pantalla y puedes cortar el contacto con tan solo dar dos clics, dos movimientos del ratón y todo está listo. Así que esto permite que muchas personas lleguen a pasar por la experiencia que nos ha comentado Diana o la que nos deja también por aquí Carolina que dice a mí me ha ayudado mucho a reconocerme, me gusta ver mis fotos. Ah, Catalina, perdón. Es que la pantalla está un poquito lejos. Así que bueno. Es mucho más fácil por ese medio decirle lo que me gusta y en el momento no lo conozco y tengo mucho miedo que no sea lo mismo que frente a frente. Bueno, ahí es que no hay manera de saberlo hasta que pasa y una cosa es cierta Hola, Bauti. Es que no va a ser lo mismo. Nunca es lo mismo. Son experiencias diferentes. Es como, no sé, es como el sexo con un ex como con el sexo ahora también es muy diferente. De hecho, si has terminado una relación y tienes un recuerdo de tu ex sumamente fantasioso, dale un añito. No te estoy diciendo mucho, un añito y vuelve con esa persona una única vez un añito. Verás como no es lo mismo. Ni por su lado ni por el tuyo. Sí, sí, sí. Bueno, igual pasa aquí. Las relaciones virtuales son una cosa que te permite ser o hacer muchas otras cosas que en persona quizás todavía no estás preparada para hacer o para vivir. Quizás tú mandando textos eres más pícara y más, no sé, más atrevida pero en persona es como que uff, yo esto no lo hago porque todavía te cuesta. Te falta ganar confianza, confianza en ti, en la otra persona, en lo que sea. Entonces, puede que no sea igual. Y bueno, también ten presente que cuando hablamos de cibersexo, pues a pesar de que lo estés compartiendo con otra persona, todo recae en ti. O sea, lo que te imaginas es cosa tuya. Entonces, por eso a veces puede ser tan poderoso o puede ser una mierda porque si tu imaginación como que no te da, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Que cuando estás con una persona en físico y tal. Mira, mira, nos están viniendo ya las imaginaciones y las claves. Vamos a ver, el público ha hablado. El público nos dice que comenzar por mensajes primero, que ver qué sincronía hay, después saltar a la voz, que mejor empezar por el texto y según fluya la cosa se va viendo, primero conversación coqueta y temas que incluyan el cuerpo, la roca o la apariencia, algún selfie casualmente sexy. Aquí la gente está muy puesta. No sé yo si les vamos a poder enseñar algo. Nada, yo creo que sí que podemos sacar un alguito en común. Vale, todo lo que estáis comentando se puede resumir de la primera y de la segunda forma. Primera y segunda forma quiere decir elegir, como venía diciendo Diana, qué medio queremos utilizar para establecer el contacto y después caldear el ambiente. Preparar el entorno. Igual que tú no llegas y te coges y te paseas desnuda o desnudo por delante de tu pareja en medio de la casa y en plan bueno, pues a ver si pilla la indirecta. No, tú preparas el ambiente. Predispones. De hecho, fijaos qué cosa, se tiende a asumir que los chicos podemos estar preparados en una hora o menos para tener un encuentro con nuestra pareja y que las chicas necesitan hasta 24 horas para sentirse preparadas para un encuentro sexual. Esto es un poco una exageración, ¿vale? Para que nos digan a unos que se pueden hacer las cosas mucho más deprisa de lo que las solemos hacer y a otros que también se pueden hacer mucho más despacio de lo que tenemos costumbre de hacerlas. En realidad, lo único que necesitas es preparar el ambiente de una forma lo bastante atenta y cuidadosa y con el mero asunto de trabajar en ese caldeamiento los dos vais a empezar cuando estéis preparados para ello y no antes ni tampoco después. Cuando estéis preparados en el punto justo meteréis la mano al fuego, digámoslo así. Y bueno, quiero saber si esto tiene lógica para vosotros que estáis viendo, para ti, Diana, que estás escuchando. Para mí tiene toda la lógica del mundo. Uno normalmente sabe medir, tiene su propio termómetro y sabe cuándo la cosa está preparada para hincarle el diente. Hay que escuchar, aprender a escuchar y también a confiar en tus instintos con respecto a esto. Y bueno, y lo otro, o sea, si tú no confías en tus instintos y como que no sabes medir, pues preguntar, hablar. O sea, se supone que estás hablando en una comunicación con alguien, pues hay que hablar y preguntar directamente. Oye, pues no sé, ¿te parece que...? O bueno, es que depende, ¿no? En qué nivel estén, pero siempre preguntar. O sea, es que lo peor que puede pasar es que te digan no, todavía no, esperemos un poco, tal. Y es que antes de ese punto también está el tener claro que es algo recíproco y que hay un interés real por parte de la otra persona porque a lo mejor eres tú quien le tienes ganas y te estás colando. Porque sí, puede haber personas como nosotros o como muchos otros que tengamos facilidad para entrar en intimidad con las personas y en tener conversaciones que para ellos pueden ser muy intensas o muy subidas de tono. Y para nosotros a lo mejor no es nada del otro jueves. ¿Vale? Entonces, cuando tú tienes claro que ahí hay tema y que de hecho se está poniendo la cosa a tono es cuando tiene mucho caso y mucho sentido lo que te acaba de decir, Diana, que te asegures de que de verdad es algo que los dos queréis. Porque si no, tú puedes empezar a presionar, puedes empezar a pedir, puedes empezar a imponer tus deseos y acabes consiguiendo que la otra persona para seguir manteniendo la distancia empiece a echar para atrás. O te bloquee. Bueno, mira, por aquí dice que, bueno, que hay que aprender también a fluir un poco, ¿no? Y bueno, y dice, es cuestión de entrenamiento y por supuesto de lo que te quieres probar a ti mismo, aprender a fluir. Eso es muy importante porque también a veces cuando empezamos como una interacción y como que nos engomamos allí, nos enganchamos, como que queremos ir directo a hay que, ir despacito, hay que aprender a fluir, como dice Irune, hay que aprender a ir lentamente, o sea, qué afán, porque todos lo tenemos que, es que a veces como que ese dicho de vida solo hay una y mañana es como que, no, es otra mentalidad, es gente que quiere conocer los límites dándose fuerte contra ellos, sin más. demasiado rápido, y aquí yo creo que todos somos de una generación que queremos todo más lento y más mejor. Yo me amueldo, en realidad, yo lo puedo tener lento, rápido y entre medias, lo puedo tener fuerte, lo puedo tener suave y entre medias, en realidad eso es lo que me gusta, el poder adaptarme a lo que siento y a lo que estamos experimentando en el mundo. Sí, hay que ser muy, hay que saber escucharse, por eso es tan importante, porque también es cierto que nosotras, yo por ejemplo que me gusta lento y me gusta como ese coqueteo y ese, sí, todo ese juego que hay previo, también es cierto que depende, porque hay días en que estoy como que todo lo quiero, ya, 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 entonces también hay que aprender a escucharse y bueno, y ser también coherente contigo misma y no ir lento cuando realmente quieres ir demasiado rápido y simplemente es como, ay, como soy mujer y como tengo tantos años, pues tengo que ir lento y tengo que, no, o sea, escucharse también es autoconciencia, sí señor, conciencia de uno mismo. Exacto. Bueno, pues ya hemos empezado con el asunto de tener claro qué es lo que queremos, cómo lo queremos, por dónde lo queremos y nos hemos puesto manos a la obra, hemos visto, hemos tenido la suerte de que la otra persona también está en sintonía, también tiene sus ganitas, entonces, ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer para no cagarla? ¿cómo podemos proceder? Bueno, pues antes vamos a hacer un pequeño intermedio, vamos a leer lo que nos dice la prima de Cata por aquí, dice, quiero contar mi experiencia, conocí a una chica hace un tiempo y tuvimos una atracción muy fuerte, compartimos muchos momentos, espacios y convivimos un tiempo, fue una super aventura de un mes, pero todo se acabó así como empezó, nos dimos cuenta de que no teníamos nada en común y siento que el arranque que tuvimos fue netamente sexual. es posible, es muy probable, de hecho, hay gente que llama esto relaciones como las tormentas de invierno, que pasan, arrasan y después acaban y tú te quedas pues más nuevo, refrescado, con una sensación de que tu vida ha pegado un vuelco y en cierto modo triste y alegre al mismo tiempo. Eso es así, puedes vivirlo igual que puedes encontrarte con una relación de invierno, que las llamo yo, que es un proceso largo, lento y al final de él acabas viendo salir el sol de nuevo. Sí, bueno, al fin y al cabo todas las experiencias nos enseñan algo, allí lo que hay que ver es que te ha enseñado esa experiencia. Por ejemplo, es probable que hayas aprendido a hacer caso de tu intuición y de tus instintos para reconocer dónde hay tema, dónde no hay tema y también a poner límites y acuerdos sobre la mesa, en plan, hasta dónde sí estás dispuesta a darte y hasta dónde no. Bueno, también hay que tener en cuenta que muchas relaciones en un mes se viven súper intensas que de hecho, o sea, yo he tenido amigos que me dicen es que, claro, la conocí, me fui a vivir con ella, todo súper intenso, uno o dos meses, o sea, ya luego al final era como que, jolín, es como si hubiera pasado años, porque hemos vivido todo tan intensamente en la relación que, bueno, que ya no, o sea, es que ya no queremos o sea, las has quemado en muy poco tiempo, entonces, eso también, pues bueno, te permite reflexionar sobre, bueno, tal vez esta persona era para eso, o sea, para vivir y aprender algo allí y listo, o sea, no todas las personas que pasan por nuestra vida son para estar toda la vida, algunas personas solamente vienen por un momento para enseñarte para enseñarte algo concreto para acompañarte en una etapa concreta y ya. Sí, y también hay que aprender a soltarlas, que es muy difícil. Hemos aprendido un poquito de estas respuestas, espero que sí, me da hipo y todo. Venga, ya se fue. Es que hay mucha información en tu cabeza. Es que también hay mucha energía, muchas ganas de que salga todo esto, es como si fuera, bueno, me vais a tomar un poco a risa, pero esto es como una forma de penetrar la vida. Vivirla intensamente. Sí. A ver, voy a meterme en vuestras cabezas sutilmente y os voy a regalar un poquito de mi energía y de mi pasión contándoos no lo que yo creo que hay que hacer, sino lo que yo hago. Después, si esto os funciona, espero que me deis ideas también sobre cómo os encaja, cómo os haría sentir, si es vuestro caso, si yo estuviera intentando hacer algo con vosotros y bueno, que consideréis en qué se parece y en qué se diferencia de lo que hacéis habitualmente. O cómo lo adaptarías también. Diana está aquí como mediadora porque Diana ha experimentado de primera mano lo que yo hago. ¿Vale? Fui víctima. Ay, nunca es víctima quien disfruta de ello, pero bueno. Vamos a hablar de esto como es de día. Haciendo, no contando. Veréis, yo tiendo a buscar el nexo común con esa persona y a entrar en una intimidad muy rápido o muy bruscamente por el mero hecho de que voy de frente. Digo las cosas tal como las siento, me adueño de mis sentimientos, de mis emociones, de mis deseos y los manifiesto. Como os he dicho, también dejo un espacio abierto a que la otra persona los pueda ponderar, los pueda manejar y me devuelva su respuesta. Si habéis visto los vídeos anteriores, no me estoy desviando ni un punto ni una coma de lo que ya os he contado. ¿Qué ocurre cuando uno se adueña, se hace responsable de su ser y de su sentir y lo pone delante de otras personas? Hay una resonancia, una muestra de que tú estás siendo auténtico y de que aceptas que la otra persona también sea auténtica. Entonces, empiezan a pelarse capas. Lo más normal es que o ocurre esto o bien se avergüenzan, se inquietan, les da pavor porque tú estás siendo más de lo que ellos se permiten ser habitualmente. Pero si tú, al ser auténtico, también les transmites una sensación de serenidad, de calma, de aceptación incondicional, es más probable que eso, que se empiecen a pelar capas y empiecen a desnudarse metafóricamente frente a ti. Cuando esto ocurre, normalmente yo subo un poquito el nivel, empiezo a hablar de lo que admiro, de lo que me inspiran, de las cosas que me gustaría hacer con esa persona en mi vida. Y estamos entrando en un terreno donde se está produciendo ya un intercambio más elevado de energía porque ya les estoy hablando de lo que me están aportando a mí en mi vida y de lo que me gustaría que me sigan aportando. Y ahí sigue siendo un punto donde yo estoy en una distancia respetuosa porque no le estoy exigiendo. Estoy prácticamente en un acto de devoción hacia la otra persona. Le estoy mostrando una faceta de sí misma que tal vez por modestia o tal vez por ceguera emocional no presencian a menudo. y eso es un matiz bastante más elevado si me permites decirlo si me permites la inmodestia. Después dejo hablar ya no sólo a lo que me inspiran a lo que me inspira en sentido devoto sino a lo que me inspira en plan instinto básico. Hemos dicho que esto es hambre y ganas de comer. Hambre y ganas de comer empiezo a tener curiosidad empiezo a pedir que me muestre más facetas de sí mismo o de sí misma. A veces son hombres a veces son mujeres a veces son parejas tanto da. El proceso es el mismo para mí conocer descubrir profundizar y después de haber profundizado mantener. ¿Vale? A medida que yo voy escarbando más y más y más empiezo a pedir historias detrás de lecciones historias detrás de marcas en el cuerpo como pueden ser cicatrices como pueden ser tatuajes historias detrás de lecciones personales como el aspecto como lo que han estudiado lo que están trabajando y empiezo a conocer esa parte más sensual de la persona el cómo quiere exponerse frente al mundo. Recordemos que sensualidad no es ni más ni menos que el mensaje que tú le quieres dar al mundo la sensación que tú quieres generar en lo que te rodea la huella que quieres tener en tu entorno todo eso es sensualidad y no está ligado únicamente al terreno del sentido físico ni del placer también está ligado por ejemplo a si quieres generar prosperidad abundancia educación oportunidades para los demás esta clase de detalles también tienen mucha erótica detrás porque son formas de penetrar la vida y esto siento decirlo no depende de que tú tengas o no tengas un bagajo colgado entre las piernas porque es tu energía es tu impulso es tu forma de vivir la vida la que penetra y deja penetrar la vida en ti mismo bueno una vez que tú ya estás dando esta dinámica de intercambio de energía es cuando puedes utilizar palabras netamente sexuales o ideas netamente sexuales hay mucha gente que habla de introducir el sexo desde el principio como por ejemplo cuando estás en persona y empiezas a toquetear a los demás yo no soy partidario de introducir el sexo desde el principio es más me lo tomo más como cuando tú estás domando a un caballo cuando tú domas a un caballo no te saltas encima de él a la primera de cambio ¿verdad que no? tú primero dejas que se acostumbre a tu presencia que se acostumbre a tu cercanía que conozca tu olor que se acostumbre a llevar peso encima del lomo empiezas poniéndole una manta que lleva tu aroma impregnado para que se acostumbre todavía más a ti luego le pones la silla después le pones los arreos y después con mucho 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 cuidado si acaso si el caballo te deja lo montas pero tú no coges y saltas encima de él en plan ¡Ey yo! Silver! no no esto no es un rodeo esto es un proceso de crear un vínculo entre la otra persona y tú que sí que puede ser lento que puede ser muy elaborado por supuesto que sí yo no estoy diciendo que no con Diana tarde cuatro años cuatro años y realmente el vínculo ni siquiera era un deseo mutuo en ese momento Diana tenía su pareja yo estaba empezando a ver esta posibilidad de las relaciones poliamorosas como algo materializable algo real algo sólido porque cuando yo empecé a conocer que lo que a mí me pasaba mi capacidad para experimentar cosas fuertes para más de una relación diferente no era que yo fuese un egoísta ni que fuese un insensible ni que estuviera algo mal dentro de mi cabeza sino que existían personas con la capacidad de amar tan amplia que cabían más de una persona en su vida eso me descolocó bastante y bueno sucedió que chocamos en un momento dado nos reconocimos Diana me dijo no este es muy crío este no me atrae se le ve muy joven no no me atrae no y claro pues me toreaba que es lo suyo pero tiempo después y experiencias mediante algo pasó en mí algo se asentó algo maduró algo evolucionó mi forma de trabajar mi forma de ser mi forma de dirigirme a los demás todo había cambiado y bueno pues ya había un vínculo previo que habíamos sido amigos que nos habíamos ayudado que tal y cual y pascual y retomamos el vínculo y yo añadí todas estas cosas que os acabo de comentar a ese vínculo desde el principio me interesé por ella me interesé por qué había cambiado en su vida me interesé por lo que me podía aportar a mí me interesé por hacerle ver desde el principio hasta qué punto me estaba impactando le compartí qué cosas estaban pasando en mi vida también que me recordaban a ella le compartí un montón de historias que le seguían dando espacio para recular y desaparecer si quería pero para mi suerte para mi fortuna el simple hecho de ser honesto y abierto y dejarle su espacio hizo que ella decidiese por sí misma que quería estar cerca pues ese es el matín me he ido un poco por las ramas porque era necesario para llegar hasta este punto hacer lo que es preciso pero dejando siempre tu espacio para que la otra persona haga su parte esto ya recordaréis es la famosa paradoja de Zenón de Critia o era de Zenón de bueno la paradoja de Zenón que tiene que recorrer cada parte de su parte para llegar al mismo punto si no ahí está es que bueno es que al final depende de lo que tú quieras construir si tú quieres una relación casual un sexo cibernético casual pues tal vez todo esto pues sea demasiado pero si tú lo que realmente quieres es construir algo pues a futuro porque te imaginas o te ves en una vida con esa persona pues entonces las cosas hay que hacerlas de otra manera entonces es simplemente por eso siempre hablamos al principio de nuestra experiencia y de qué quieres tú o sea qué quieres tú realmente pasar un buen rato pues listo o sea que no hay nada de malo en eso si no pasa nada que simplemente quieras un ligoteo para follar un rato y bueno para no estar sola o solo en esta temporada perfecto o sea también es válido y está bien pero si no sé porque pues no sé algo ha surgido viste una chispa allí que digiste mierda yo quiero como veníamos hablando una conversación que en principio y en otros momentos puede ser de lo más inocente en este momento y tal como están las sensibilidades tiene una carga totalmente diferente sí estamos pasando por cosas también muy duras todos y cada uno lo vive de una manera y la verdad es que eso nos genera cercanía de alguna forma cuando tú hablas con alguien y te dicen no pues yo me siento sola o estoy enojada o la situación el encierro y tú empiezas yo también me siento así o sea ya ahí has creado una conexión porque todos nos sentimos igual sí algunas personas lo saben llevar mejor otras personas no lo que sea pero el asunto es que hay una conexión y ya por ahí entramos bueno vamos a daros un poquito de voz de nuevo a ver nos dice por aquí después de la prima de Kat nos ha venido Jen a contarnos que cree que hay que trabajar la intuición no claro que hay que trabajar la intuición y conocer el lenguaje de la otra persona sí señorita es el punto si tú aprendes a comunicarte bien tú mismo y a reconocer la comunicación de los demás es más probable que no pasen cosas como las que le puede pasar a Diana conocemos personas que están intentando meterle clavo todo el rato a la pobre Diana y sin embargo soy yo el que le tiene que decir a Diana te va detrás te va detrás te va detrás yo nunca me entero es que a mí no me a mí no me sirven las indirectas lo siento pero no entonces claro a veces hablo con alguien un rato bueno mucho tiempo y tal y alguien me dice pero es que y yo no o sea si estamos hablando de otras cosas y me dice que sí y yo que no y como lo sabes y yo pues porque yo también he sido así y yo es que no me da pena reconocerlo yo también he hecho mis historias claro y yo soy como toda inocente como que pero porque tiene que ser así y al tiempo pasa y es como que mierda tenía razón pero es súper gracioso pero yo por ejemplo soy de el que las hizo las conoce claro es que así es ese dicho funciona pero bueno yo por ejemplo soy de o sea por mí que vayan a la directa porque si se van con rodeos y con cosas yo es que no entiendo y aparte también es como tiempo que te ahorras porque si ves que a la otra persona lo único que le interesa es la posibilidad de que haya algo más y a ti no te interesa que haya ese algo más pues para qué vas a estar tú también quemándote en capear el temporal y en darle largas cuando toca sí 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 eso también es importante bueno seguimos por aquí Joaquín Joaquín nos dice yo pienso como Diana el teléfono siempre ha sido muy sensual la vieja escuela por aquí es que somos un poco voy a hacer una encuesta de cuántos son de mí e Irune nos dice oye pues sí ojalá pudiéramos hacer las encuestas en directo pero bueno y Irune nos dice creo que también tenemos que atrevernos a explorar partes de nosotros quizá desconocidas ahí es a donde vamos a llegar dame un segundito y no quedarnos en viejos esquemas Catalina nos dice en este momento estoy hablando con alguien por Whatsapp y sin conocernos aún empezamos el cibersexo y me gusta siento que cada vez que doy más cada vez que doy más para los que no soy colombianos él me pide más pero yo le digo que no mi pregunta es que si ya he aceptado el intercambio al decirle que esas otras cosas más hot no están aquí sin conocerlo mejor ¿estoy siendo contradictoria? no y esto te lo aclaro desde el buen principio tú decides hasta dónde pones y hasta dónde dejas tú no él igual por vosotros chicos tú no ella el mínimo baremo que puedes establecer es quizás el de la reciprocidad pero si ves que la otra persona abusa de la reciprocidad para hacerte ir más deprisa de lo que tú quieres puedes ponerte freno es decir si tú estás cómoda mandando fotos mandando vídeos y que la otra persona te los mande a ti también pues bueno eso está guay pero si ves que la otra persona ya te está empezando a mandar vídeos y tú ni siquiera has llegado a mandar fotos nada te obliga y en el caso de que quieras hacer algo por esa persona para no quedarle mal entre comillas o por la sensación que tú tengas de estar siendo injusta puedes jugar a darle lo mismo pero descremado por eso las comillas que la otra persona te está mandando fotos de qué sé vamos a suponer que es un chico que tú eres una chica él te está mandando fotos de su pene duro mándale fotos de tus labios estos no esos estos como si le tiraras un beso o como si le dijeras ponlo aquí ya que se imagina lo que quiere y él hará el resto del trabajo simple y sencillo esa es mi estrategia para descremar un poquito las cosas y sin embargo no perder fuego sí bueno y además aquí es muy importante si tú no te sientes cómoda y si tú has dejado las cosas claras pues o sea sé coherente con eso o sea una cosa es que tú ya hayas abierto esa puerta y quieras recorrer ese camino pero otra cosa es que quieras recomerte todo lo que hay en el menú ya no o sea tú quieres ir probando y quieres ir experimentando poco a poco si la otra persona tiene mucha prisa pues oye es más consejo aprovecha que estás aquí aprendiendo con nosotros y dile lo siguiente palabra por palabra o quizás con tu propio idioma pero díselo así esto te lo puedes tomar como una hamburguesa del McDonald's o te lo puedes tomar como un solomillo de buena calidad la hamburguesa te la comes de tres bocados y apenas te enteras siquiera del sabor de la salsa el solomillo tiene su ritual tiene su tiempo tiene su proceso tarda en elaborarlo en traértelo a la mesa y tú pues bueno empiezas por cortarlo empiezas por ver cómo está cocinado empiezas por ver cómo cae la babilla ¿ves por dónde voy? te lo puedes tomar como si esto fuera algo barato y algo sencillo que no quieres repetir hasta que te vuelva a entrar el hambre y si es el caso yo desapareceré porque no es lo que me apetece o puedes cuidar de los detalles puedes dejar que el proceso siga su curso y todos los componentes salgan como tienen que salir y cuando te llegue el plato a la mesa disfrutarlo como es debil sí hay que apresurarse y si quieres ponle la canción del perro fiel de Shakira qué dice no, sí, sí, sí porque tiene un trocito que me ha recordado justo a este momento dice algo así como ya lamento la espera pero sé que valdrá la pena cuando nos estemos besando ah, sí, algo así quien lo ve le gusta hola Mariana ¿qué tal? ¿cómo estás? y bueno a ver nos dice Araceli qué buena información es más o menos lo que me está pasando con la relación que estoy teniendo ahora y me gusta ver que voy dando esos pasos que ha sido comentando oye, pues genial divino sí, sí de hecho es que cada persona y cada relación puede tener sus propios pasos digamos de bueno, todos los tenemos de aquí yo solo os estoy contando mi experiencia puede que se parezca puede que sea calcada el caso es que puede enseñarnos algo a todos incluso a mí por eso es por lo que he aprendido a contar también mis experiencias bueno estamos en materia Alemania sí estamos en materia nos hemos metido manos a la obra pues ¿qué es lo que podemos hacer? exactamente ahora sí manos a la harina nos vamos a manchar pues bueno ¿qué ocurre si os digo que podemos limitarnos a escribir intercambiar mensajes sin necesidad de tocarnos sin necesidad de tener contacto sexual con nosotros mismos? ¿os parece posible esto de calentar el plato para no comértelo? ¿tú qué dices? sí, claro pero no comértelo no no, claro te lo guardas para luego a esto en algunos países lo llaman hacer hambre ¿vale? de hecho es una de las cosas más graciosas que hemos visto en pareja que es que hay gente a la que le gusta utilizar el cibersexo como una fantasía para hacer hambre y luego con su pareja ir a comer ahí está por eso estamos hablando también desde el principio de este live de que esto es juntar el hambre con las ganas de comer lo que vamos a intentar trabajar aquí hoy claro y a veces no se come con la persona con la que se generó hambre esa eso también es verdad ¿qué tal Rosa? uy desde Los Ángeles California buen clima estamos en Estados Unidos también yuhu bueno hemos juntado el hambre y las ganas de comer estamos dispuestos a meternos en harina con una persona que también está dispuesta a meterse en harina y hemos decidido que vamos a hacer uso de nuestras facultades de nuestro ingenio de nuestro morbo de nuestra labia ¿qué podemos hacer ahora? pues coño entrar al trapo pero ¿cómo vamos a entrar al trapo? no vamos a ser obvios no vamos a ser evidentes no vamos a ser zafios ni patanes vamos a hacerlo con elegancia hemos dicho que hay que caldear el ambiente que hay que preparar la situación pues vamos a recurrir a lo que ha funcionado bien de toda la vida hoy estoy pensando mucho en ti se lo escribes o le mandas una nota de voz que diga solamente eso hoy estoy pensando mucho en ti hoy me estoy acordando mucho de ti y lo dejas así una semillita hoy te tengo muy presente o como te guste a ti decirlo o bueno lo que a veces se nos olvida preguntar ¿cómo estás? que ya es una cosa que pocas veces preguntamos y con eso se abre una puerta esas preguntas ¿cómo estás? y dices pero oye dime bien y ya porque la gente quiere mucho compartir entonces preguntar un poco ¿cómo estás? ¿cómo amaneciste hoy? eso es la parte de conexión cuando tú ya quieres entrar en la parte de concretar esto ya es cuando dejas caer esta clase de bombas el hoy estoy pensándote mucho hoy soñé contigo hoy me haces falta que son palabras muy potentes ¿por qué son potentes? porque te estás adueñando de algo que sientes y se lo estás presentando a la otra persona te estás permitiendo también a veces no lo hacemos es un gesto de vulnerabilidad muy poderoso basta de decir eso es más pequeño reto aquí en directo tal como lo estamos haciendo sacad vuestros móviles y a la persona que de verdad os apetece en este momento le escribís o le mandáis una notita de voz yo me voy a callar un segundo y si no si queréis poned el mute al vídeo voy a guardar silencio ¿vale? y le decís eso hoy te estoy pensando mucho hoy tengo ganas de ti hoy tengo ganas de ti ay que mal canto pero bueno se ha entendido ¿sí? venga os animo a ello y ahora me decís en comentarios que es lo que pasa ¿vale? que es lo que pasa que se van a ir porque les van a contestar y chao pues sí pero si se van eso significará que está funcionando que está bien no creo que se vayan porque no les he dado el resto de la receta no hace falta que lo hagáis por audios también puede ser por texto puedes mandarle una imagencita puedes mandarle el trozo de la canción de hoy tengo ganas de ti cualquier tontería o incluso si tenéis una canción que es vuestra canción y que os pone en un rollo pues se la podéis echar también por supuesto tener cancioncitas juntos este es un pequeño secretito para generar una complicidad que os ayude a estar más presentes el uno en el día del otro tenéis vuestra propia playlist ya habéis escogido una serie de canciones con las que os queráis decir cosas que no ponéis en vuestras palabras fácilmente hay millones de opciones para ello literalmente solamente en spotify tienes más de 10 millones de opciones para decirle a otra persona lo que sientes que estoy pendiente del tiempo no te preocupes ahora se le dice que lo va a hacer luego perfecto perfecto ha quedado con él más tarde oye pues estaremos atentos a que nos des el reporte y bueno para que él no quede Kat nos dice el miedo es que no le contesten a uno sabes que es lo peor que puede pasar que te contesten dentro de 3 o 4 años bueno pero o sea si no te contestan pues ya sabes también que que no hay merengue sí o sea el no contestar ya es una respuesta al menos para ti entonces pasa a la siguiente persona con la que te podría interesar general o responden sí es que el que responde es lo que a veces da miedo no sí si responden y su respuesta es mucho más enfática que la tuya te puedes llevar una sorpresita que te tire también de culo al suelo pero bueno esto que os he pedido que hagáis es para que os deis cuenta de que las personas estamos muy abiertas y muy receptivas a una conexión humana y cuando se produce normalmente tenemos la reacción de hociquear un poquito hacemos como los perros y los gatos ¿qué hay aquí? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es esto? ¿qué hay en ello para mí? ¿esto se come? ¿esto tiene...? ¿puedo jugar con ello? entonces es simplemente el enseñaros a generar la posibilidad para que presentéis algo delante de las personas y dejéis que metan el hociquillo a su ritmo que vayan explorando allí ah, mira mira, mira, mira nos dice Marcos que al mensaje le han respondido ah, sí yo estoy en la cama pensando en ti ¿ves? ¿ves, ves, ves? aquí hay detallitos qué interesante este es uno que se va a ir en breve no tardando mucho nosotros también nos iremos en un ratito porque tenemos un Facebook Live bueno, no es un Facebook Live es un círculo virtual sobre la vulnerabilidad para gente del Congreso de Sexualidad Consciente para los que adquirieron el pase premium es decir si ya lo tienes puedes venirte más tarde a hacer el Live con nosotros más tarde en breve sí y bueno esta clase de demostraciones tan fogosas de lo que te está dando la otra persona en tu día a día son muy útiles para ir caldeando el ambiente una vez que tú ya has caldeado el ambiente es cuando tienes que sacar la artillería y con sacar la artillería me refiero a lo siguiente lo primero si tú ya no de por sí tienes creada una rutina con esa persona del estilo lo que yo te mande muere aquí lo que tú me mandes muere aquí te recomiendo y te aconsejo encarecidamente que lo hagas porque es una seña de complicidad y de confianza el uno en el otro lo que nos mandemos no va a trascender de aquí no te tienes que preocupar porque esto acabe en cualquier punta de internet y te acabes haciendo famosa como reina del porno en Suecia por decirte algo que ese es uno de los grandes miedos de interactuar de interactuar por internet con una persona que apenas estás conociendo entonces para ello podemos utilizar herramientas que de hecho tienen estas funcionalidades por si dices es que yo no confío en esta persona pues podemos utilizar herramientas ¿no? si podemos de hecho os voy a enseñar como podéis utilizar las herramientas de siempre de una forma un poquito peculiar whatsapp no no os lo aconsejo porque lo que mandéis por whatsapp solo se puede eliminar dentro de una franja de 7 minutos ¿vale? 7 minutos desde que lo envías y la otra persona de todas formas puede reenviarse lo que le envías y no te llega notificación ninguna al respecto pero si que puedes hacer cosas como enviar una foto por privado en instagram y hacer que solamente se pueda abrir una vez y que no se vea como vista previa para que no le saquen una captura de pantalla no da tiempo de hecho a sacar una captura de pantalla sin embargo tampoco recomiendo regalarle muchas cosas a facebook porque facebook ya sabe demasiado de nosotros y si también sabe que nos mola el cibersexo pues nos va a empezar a llegar propaganda de sitios así en lo que hay os aconsejo que utilicéis herramientas un poquito más preocupadas por vuestra privacidad y por vuestra seguridad como puede ser telegram los mensajes que envías se pueden autodestruir y los puedes borrar en cualquier momento no con un límite de 7 minutos puedes crear también chats encriptados si chats encriptados y chats con autodestrucción y fuera de eso la persona con la que chateas no tiene tu número eso es lo más importante de telegram que no tienen tu número entonces no tienen como acosarte a no ser que tú se lo des o sea si tú se lo das pues ya tecle que hay guardado pero si no pues la persona no tendrá tu número ahí está luego estaría snapchat que es muy famosa por esto de que te puedes mandar fotos con las personas con esa idea que no se pueda capturar porque hay una alerta que además te ayuda a gestionar cómo quieres mantener la relación con esa persona si quieres bloquearla que no pueda haber ninguna más de tus fotos si quieres incluso bueno esto ya me lo estoy imaginando pero si quieres guardarte una prueba de que está haciendo un uso inapropiado de tu imagen y te está vulnerando el derecho a la intimidad y al honor y bueno pues en definitiva te ayuda a tener el control de lo que tú envías y a quién se lo envías ¿vale? y de cuánto tiempo tienen acceso a ello esa es la idea principal detrás de esto a quien le gusta la videollamada le aconsejo encarecidamente evitar Skype no porque sea una mala herramienta sino porque si lo haces a tontas y a locas le estás regalando un dato personal a otra persona y esto significa que te pueden acosar a través de ello pueden buscarte por internet pueden buscar dónde trabajas pueden buscar dónde vives y cosas por el estilo claro es que le he notado muchos datos al final con Microsoft ahí está así que lo suyo sería que en vez de eso recurras a plataformas como Zoom o como estas que te permiten crear un videochat sin necesidad de dar tus datos personales a nadie os juntáis los dos en la misma sala y punto pelota eso sí vigilando siempre que no sea tu sala de reunión personal porque esa es un identificador único que siempre apunta hacia ti y si necesitas usarla para otra cosa pues jodido sí y bueno y la ventaja de Zoom es que tienes media hora gratis no bueno y si es solo de dos personas si es uno a uno es gratis todo el rato sí entonces está bastante bien o sea puedes tener una cuenta gratuita y hablar pues uno a uno es un montón de tiempo y de todas formas opciones hay en Telegram también puedes hacer una videollamada si quieres y de hecho tienes una opción que para mí es muy divertida puedes mandarte fragmentos de vídeo de un minuto casi como si fueran los audios pero pues bueno te dan para lo que te dan salen por la cámara frontal del móvil se ven en un rosco redondito y solamente es eso el límite de un minuto de tiempo así que te da para hacer lo que quepa sí a ser concreto está bastante interesante bueno y si conoces tú alguna otra herramienta que nos puedas decir y que se asegura pues sería genial que no la presentaras sí o sea todo esto nos sirve para para ir aumentando el repertorio y bueno o sea nosotros se las recomendamos porque las hemos o sea las conocemos hay bueno yo Snapchat nunca lo he utilizado la verdad yo tampoco pero esta es muy común de hecho hay hasta canciones hay una que dice mándame el chocho por Snapchat o por FaceTime si te mola más es un rap en inglés y esa es más o menos una traducción un poco de andar por casa de la canción bueno pero el Face ese es el de el de Apple pero para eso tienes que tener mi número o no o el usuario de Apple o el usuario de Apple algo de esto no sé de todas maneras la idea es la que es la cuestión es que hay medios hay maneras y hay herramientas para facilitarte tu propósito yo siempre aconsejo pasar de menos a más primero empezar dando la sensación de que vas a construir una fantasía o de que te está apareciendo en tus propias fantasías y abrirle tu mundo a esa persona una vez que has abierto el mundo y que esa persona ha tomado tu invitación y se ha introducido contigo en el mundo es cuando ya puedes ir escalando en el nivel de agresividad verbal agresividad ¿por qué? porque no es lo mismo emplear palabras sugerentes dobles sentidos indirectas y todo esto que empezar a hablar ya directamente del tema y ponerte en materia y de hecho hay personas a las que les tira muchísimo de espaldas que uno utilice palabras como polla coño tetas culo ¿vale? así que también es un poco conocer qué tipo de lenguaje le utiliza le gusta le gusta utilizar eso sí porque también hay gente que cuando está en este mundillo de repente ya no habla de su vagina ni de su coño ni nada por el estilo ya la yoni y de hecho también eso también puede influir para que quieran o no quieran mostrarte sus partes que quieran esconder algunas y con otras no tengan ningún problema bueno pero eso hace parte del conocer que hablábamos al principio o sea tú vas a conocer realmente la persona y para ello pues se pone que conocer cómo habla entonces no es lo mismo tú hablar con una persona que tiene un lenguaje demasiado elaborado o tal o una persona que habla de cosas así como tú admieras y entonces bueno es importante y esto me acaba de recordar algo lo que estaban comentando por aquí que creo que era aquí arribita está Catalina lo de ser contradictoria te cuento que Diana tuvo también más o menos el mismo sentimiento que tú y que no le apetecía dar de más por si luego no podía recular o cualquier historia de estas y yo decía vamos a tu ritmo a mí lo único que me apetece es que intimemos que lo pasemos bien que lo pasemos rico juntos la forma la vamos construyendo nosotros y bueno y hay un dicho que mi madre siempre me ha dicho un dicho que mi madre siempre me ha dicho que ella siempre menciona que es el tema de no hacer nada de lo que luego me arrepienta entonces si tú no estás del todo segura de que esto es lo que quieres hacer pues entonces no lo hagas o sea si tú lo haces ahora y vas a estar en una hora uy mierda que hice no es que sí pues no lo hagas ahora te las muestras si lo haces es porque realmente es lo que quieres hacer porque asume la responsabilidad luego no tengas con lamentaciones y yo porque lo hice es que me deje influenciar pues entonces no te dejes influenciar pon los límites de mira yo no voy a mandar esto yo no quiero hacer esto conmigo es esto y ya y listo pero para vivir con arrepentimientos no vale la pena además porque también vas a dañar la experiencia o sea si es una buena experiencia y tal luego con tus pajazos mentales pues vas a hacer que la experiencia pues sea mala y no quieras repetirla en el futuro sí entonces siempre con seguridad o sea si te arriesgas pues que hazlo con confianza y desde luego hasta donde tú te sientas cómoda cuando en unos 10 años ay te acuerdas cuando hicimos tu no digas mierda que vergüenza que horror que veo y que no que nadie se dé cuenta o sea ahí sí yo en eso sí estoy totalmente convencida de que hagas lo que hagas y que alguien el día de mañana te dice ah me contaron que tú sí y qué sí y cuál es el problema o sea tú no lo haces yo lo hago y lo hago rico y ya tú tienes un problema con eso pues es tu problema no mío y a lo mejor su único problema es que no lo has hecho con ella todavía o con él exacto entonces ahí yo sí les recomendaría eso pero si te sigue inquietando la posibilidad y quieres tener un poquito más de tranquilidad que sepas que hay medidas de autoprotección para que no tengas tanta tanta exposición o no estés tan tan perjudicado como persona si alguien vulnera tu intimidad primera norma nunca muestres tu cara nunca salvo que ya tengas una confianza y una relación lo bastante estable con esa persona y aún así midiendo mucho lo que haces porque si te roban el móvil o lo que sea es un acto que escapa del control del otro y no puede hacerse responsable de que eso se fíbe ¿vale? así que ante la duda voladura cortate la cabeza no muestres tu cara o si la muestras que no estés mostrando nada que sea pues por debajo del cuello ¿sí? vale hay personas que utilizan máscaras en estos casos está bien o sea algo que te haga sentir cómoda al final en esto siempre busca comodidad y además divertirte claro eso es para pasarla rico y para estar chévere y para luego reírte y no lamentarte entonces segundo paso esconde tus identificadores cicatrices tatuajes pendientes todo eso esconde si te lo puedes quitar quítatelo si te lo tienes que maquillar maquillatelo pero que no muestres algo que te sea fácil de reconocer ¿vale? porque a lo mejor ese tatuaje tan bonito que te has hecho aquí en el pecho que tanto te gusta mostrar en las fotos de la playa luego alguien busca una foto de un desnudo que has mandado encuentra tu facebook y la has cagado tan sencillo como eso ten un poco de cuidado y un poquito de respeto con tu intimidad nosotros tendemos a minusvalorar el riesgo porque pensamos que meh no puede pasar nada para que me pase a mí le tiene que pasar antes a millones pues sí puede pasarte por eso como dicen en colombiano despapaya prevén antes de tener que curar sí bueno y además que todos hemos escuchado historias de bueno ah que yo hago locuras y ahorita que todo sale en facebook todo sale en las redes en internet y que el problema es que luego que esté allí es muy difícil sacarlo de redes sociales que tú no manejas entonces toda la información que está allí o sea que está aquí en estas plataformas por eso de hecho nosotros bajamos los videos los guardamos los ponemos en otras plataformas porque sabemos que en cualquier momento esto explota y ahí se queda o bueno alguien lo hackea cualquier cosa puede pasar nosotros intentamos tener el control de nuestra información pero no siempre es posible hasta donde puedas haz lo que puedas y no te compliques ni te llenes la cabeza de cosas porque también vas a estar ahí todo psicoseado todo ahí y si no pues mira esto también te lo puedes tomar como un ejercicio de bueno pues yo ya he perdido mis reparos ya el pudor lo estoy trabajando y lo estoy manteniendo en límites controlables esto es casi como el atreverte a pasear desnudo con tus padres delante muchas veces te habrán dicho niño que guarro tápate o algo por el estilo pues oye no estoy cómodo con mi desnudez vigílate tú porque estás incómodo por verme a mí desnudo si al fin y al cabo cuando yo he sido bebé estos huevos te los has comido todos los padres hacen lo mismo con sus niños no sé por qué les da por morderles ahí en fin esto ya se volvió muy íntimo estos son chistes fáciles de reconocer que seguro que a todo el mundo les han contado alguna vez ay mira qué papo más grande que tiene esta de mayor va a ser la chochona o algo así y dices vaya con los padres cómo están sus cabezas tanta ilusión por el recién nacido y al final se les pira un poco el frontal bueno chicos algo más para decir con este tema creo que ya vamos que una vez que lo hayas hecho pues simplemente vayas modulando el apetito a tu gusto nada te obliga a ir derecho a por un orgasmo nada te obliga a ir derecho a por una eyaculación nada te obliga a acabarlo en cinco minutos salvo que tengas un compromiso que debas atender y no tengas más tiempo para ello y tampoco nada te obliga a pasarte toda la noche aunque yo por ejemplo sí lo he hecho y me ha encantado hacerlo lo de pasarte toda la noche ahí despiertos chateando mandando notas de voz en bajito además porque ya son obras tardías y tener que aprender a modular la voz para que te escuchen para que siga sonando firme y al mismo tiempo no atraviese las paredes de tu habitación o cosas por el estilo sí bueno el asunto es que lo hagas divertido que si te llama la atención pues ya sabes toma conciencia hazlo con responsabilidad y pásala bien a la final esto se trata es de pasarla bien que disfrutemos de una experiencia más y bueno y si has tenido una mala experiencia pues dale la oportunidad porque quizás ahora tengas más herramientas para hacer que sea mucho mejor muy bien esto es un poco una versión muy refundida y muy resumida de lo que hemos tratado en programas como cuerpo y placer vale si os interesa que abarquemos el tema en más profundidad con un trabajo personal de antemano propiamente dicho y propiamente hecho sabéis dónde encontrarnos en estos momentos es probable que tengáis tanto el tiempo como la disposición de ánimo para entrar en una experiencia así si es el caso hablad con nosotros y lo que falta por decir es si vais a probar algo de lo que estamos compartiendo esta semana ya sabéis telarañas mentales fuera sed lo más honestos lo más abiertos y lo más alegre es posible y veréis como en la mayor parte de los casos no tenéis ningún problema con ello y si lo tenéis puede ser porque no hayáis afinado lo bastante el tiro y hayáis ido a dar con una persona que no era para vosotros vale yo creo que ya con esto dicho si no hay más comentarios podemos ir cerrando si bueno si tienen alguna pregunta cuéntennos de una vez y mañana nos vemos con el último tema que vamos a trabajar que va a ser las fantasías online también ¿no? sí además una modalidad especial de fantasías cuando ya también tienes una relación o algo con tu pareja el introducir a más personas dentro de la relación si es lo que te gusta el introducir la variedad sí entonces pues ese va a ser el tema les vamos a dejar la imagen un ratito por si tienen preguntas o quieren ir dejando como las ideas para mañana y bueno a la misma hora nos veremos a las 4 de la tarde hora de España en el mismo lugar por aquí por este mismo grupo nos veremos y bueno ha sido un placer y súper guay hombre ya te digo esperemos que hayan aprendido algo que les haya gustado y que bueno igual si cuando ven esto si lo están viendo en diferido y tienen alguna inquietud también pueden dejarla aquí en los comentarios y estaremos pendientes gracias Claudia a ti también gracias por vernos y por acompañarnos este ratito gracias Irune y bueno nos despedimos yo creo que sí porque ya nos están dando las gracias estos que nos liberan para que vayamos al círculo listo un abracito nos vemos mañana chao chao chao